¡Vamos! Que parecen hermanas, aunque las separen 30 o 40 años. Me voy a ir a mi sitio que está por aquí. ¡Ay, mira! Sé lo que hicisteis. No, pero estoy muy pegada a Telemadrid y no tengo hueco. Lo voy a echar un poquito más a la derecha. ¿Vas a presentar esto? El drama está en que están Cristina Aguilera y Cher juntas. Entonces, claro, ¿cómo vas primero? Una ayuda a la otra en la película, ¿entiendes? Pero, claro, no sé, en la vida real... ¿Has visto a Cher de cerca? Me muero por verla. No, 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 no sé cuánto te puedas acercar a ella, porque también a lo mejor... ¡Ay, María, María! ¡Ay, María! ¡Ay, que se me iba María! Van a venir luego dos divas, que son Cristina Aguilera y Cher. ¿Tú me puedes sacar ahora mismo la diva que llevas dentro y, por ejemplo, decirme algo que no vaya a cuento, no contestarme, irte algo? Ah, un poco chulita. Pues que os den... Mira, tía, me das unas que siempre vas tan guapa hija mía. Nunca voy a salir contigo, porque me vas a quitar a todos los tíos. Adiós, perra. ¿Tú que has estado de baja maternal? Una semana. Justo ahora, en esa semana, ha habido un baile ahí de entre la fusión de 4 y Tele 5, que nos están volviendo locos. ¿Tú has hecho porra para ver dónde acabas? No he hecho ni porra ni nada de nada. Ni churro. A mí lo que más me gusta es que la vida ve de sorpresas, con lo cual... Antena 3 ha fichado a Flippy para presentar el concurso del mono. ¿Quién es Flippy? Flippy, el del hormiguero. ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¿Qué hace? ¿El de las gafas? Sí. ¿Dónde está? No sé cómo es el concurso del mono. Nadie lo sabe, pero va a presentar un concurso con un mono. ¿Tú pondrías a alguien de mono, en especial a alguien que no te guste mucho, para que haga un poco el mono? A mí es que los monos me encantan. Yo vi gorilas en la niebla. El pasado y el presente, ¡les sé lo que hicisteis! ¡Daros un abrazo! ¡Ay, compañera! Tú eres Cher y tú eres Cristina Aguilera, ¿vale? Venís al fotocall juntas, pero en realidad nos lleváis bien. Guerra de divas. Perdona, ¿os podéis... O sea, perdona. Ay, porque yo Cher... Qué fuerte. ¿Qué hace Cristina Aguilera? Como en Diri, así... Yo de Cher no sé nada. Yo soy también del Kitsi Kitsi Ayatata. Tengo la necesidad de ver esto y me voy a subir a una escalera porque quiero ver cómo posan los actores de la película. A Cristina la estoy viendo, a Kristen también. Dios mío, estoy viendo de perfil a Cher. Esto mi madre no se lo cree cuando se lo cuente. ¿Es tu primera vez en España? Sí. ¿Te gusta la comida? ¿Es vegetariano? No, es... 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 ¿Cayos? ¿Cayos es... 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 mead de... ¿No? No, 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 no. Pero estoy seguro que es delicioso. ¿Estás vegetariano? Sí. Ah, entonces callos nada, ni mollejas. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo preparaste la ropa de chicas? ¿Cayos o Coyote Bar? No, creo que intentamos hacer lo mismo de la oposición de las chicas. y hacerla un poco más de vida real. Hola Cam, ¿cómo estás? Muy bien. Veí algunas fotos de ti en una escala. ¿Has Burles tenido efectos en ti, o eres envious de Cristina Aguilera? Bueno, creo que todo el mundo es envious de Cristina Aguilera, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y así, sabes, yo solo, eh, he contado mis estrellas suerte cuando llegué a estar en el mismo lugar como ella. Yo era un hombre suerte. Quedan dos segundos para que la superestrella Cristina Aguilera se ponga aquí a mi lado. Duelo de rubias, qué maravilla. Con mi inglés de Burgos. A ver qué sale de aquí. Esta es la primera vez que trabajas en un filme. ¿Es algo sporadico o es como un chocolate? Una vez que lo has probado, no puedes detenerlo. Para esta experiencia, fue solo porque creo que este filme es muy delicioso, y es delicioso, en sus miembros de la escala, y en lo que vas a salir de ahí, en cuanto a la escala de eye candy y la historia. Estabas famosa en una botella. Ya has hecho el filme. ¿Cuáles son tus otras dos deseos? La felicidad última para mí y mi hijo, y el marido del mar. Ya sabes, siempre voy a tener proyectos futuros para mirar, y los objetivos que tengo para mí. Bueno, Cristina... ¡Oh, que tengo que hacer! ¡Que me encanta, por favor! They offered you the main role in Mamma Mia! The second. The second. But you couldn't accept. No, because I was on the road. I was working. Is Burlesque your revents in musicals? It's the first time I've ever been able to sing in a movie, so I'm very excited and I love my songs. I have two songs, I have two songs, and I love them. ¡Espera! ¡Súbentelo! No me habías dicho que cantaras así. Solo puedo terminar mi reportaje haciendo homenaje a otra gran diva del Burlesque. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir, me voy a casa. ¡No! 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 Pues, vamos a...